Citroën es una marca que viene ahora con el respaldo del Grupo Los Tres, es una marca francesa que nació en 1919, incursionó en el mundo de la tecnología y aportó mucho al sector automotriz con sistemas muy innovadores que fueron notorios en los años 70's. Actualmente Citroën participa en el campeonato del WTCC donde en el 2015 fue campeón con Pechito López y Sebastián Lueb como subcampeón en un Citroën CLC, mismo que ahora lo encontramos en la sala de ventas de Grupo Los Tres. Citroën también cuenta con vehículos comerciales para llenar las necesidades de la industria en Guatemala. El Citroën Berlingo es un panel compacto el cual puede transitar entre las calles de la ciudad capital y también contamos con el Citroën Jumper el cual estará disponible a finales de año en el cual tiene una capacidad de 3.3 metros cúbicos y pueden llevar mucha carga. Sus motores turbodiesel muy potentes se le permitirán pues andar en cualquier parte de la ciudad y el país y un consumo y un rendimiento muy bueno. Es por eso que los queremos invitar a que visite nuestra sala de ventas de Grupo Los Tres a la par de Arcadia sobre los próceres y se sorprenderán de los precios accesibles que tenemos en cada uno de los modelos. Francia siempre ha sido un país que se ha caracterizado por su buen gusto en la moda y buenos diseños y eso es algo que podemos ver reflejado en este Citroën C3. Vamos a empezar hablando del diseño y es que vamos a hablar de su parte frontal donde podemos ver el logo cromado que se va extendiendo hasta los faros que como los diseñadores lo llaman tienen forma de boomerang y van hasta los costados. En el frente también podemos encontrar esta hilera de luces LED que facilitan la vista de noche así como sus neblineras. Alrededor del vehículo también vamos a encontrar varios detalles cromados como lo puede ser en la parte de enfrente a la par de la parrilla. También en los costados vamos a encontrar un diseño muy diferente y barbundista. Tenemos retrovisores del mismo color que la carrocería. Podemos apreciar que en este vehículo se escogieron áreas de aluminio con dos colores. Al lado podemos ver esa forma ovoide que característica al Citroën con dos líneas que se pueden encontrar en la parte superior de las puertas así mismo como en la parte inferior acompañando sus filetas dándole ese toque distintivo. Continuamos viendo los detalles cromados como lo puede ser la parte inferior de la ventana así como las manijas. Algo que me gustó mucho en este vehículo como pueden ver en la parte trasera también contamos con un vidrio. Esto nos permite minimizar aún más el punto cero en el momento de rebasar o si viene algún otro vehículo. En la parte de atrás podemos apreciar cómo termina en forma circular donde el protagonista son estos faros de gran tamaño que incluso abarcan la cajuela de atrás. A pesar de tener esta forma redonda los ingenieros de Citroën decidieron integrar un limpia brisas. En la parte superior encontramos un pequeño spoiler que tiene una luz integrada en el momento de frenar. Y para mantener ese diseño sobrio se decidió meter la manija para abrir la cajuela en la parte de abajo. Si la abrimos encontramos un baúl que tiene una capacidad de 300 litros. El interior del Citroën C3 está basado en materiales y combinaciones de textura que equilibran un diseño elegante y dinámico para posicionarse como un referente de materia de calidad en su segmento. Las terminaciones de los plásticos y diversidad de textura, tapizados exclusivos y los detalles cromados en conjunto con una gran posición de manejo excepcional hacen un vehículo de calidad superior. Lo primero que quiero recalcar es que pueden ver que esta parte del copiloto, la guantera va hacia adelante permitiéndole a la persona tener muchísimo más espacio entre manos. Y esto no va a afectar en nada el tamaño de la cajuela que podemos encontrar. Podemos encontrar varios materiales en el habitáculo como lo puede ser algo áspero en la parte superior. En esta parte es un poco más liso, incluso tiene un pequeño toque perlado. Hay distintas partes donde podemos también encontrar detalles cromados como lo puede ser la ventileta y alrededor de los botones, el botón de las luces de emergencia y la cerradura central que se encuentra a la par del timón. Seguimos viendo varios detalles redondos como lo puede ser el aire acondicionado que en esta ocasión ya es completamente digital y es muy fácil maniobrarlo simplemente tocando estos botones. En el frente también encontramos una pequeña computadora que nos muestra la hora, la fecha, cuánta autonomía tenemos de combustible, entre otros datos que quisiéramos recordar. Bueno, yo creo que hemos conocido bastante el diseño, así que acompáñenme a poner a este vehículo a prueba. Bueno, ya nos encontramos a bordo del Citroën C3, un carro que como primera impresión les puedo decir es muy amplio. Como pueden ver hay suficiente espacio entre la cabeza y el techo gracias a su forma boide. También puedo decir que es muy luminoso gracias a las ventanas de gran tamaño que podemos encontrar. El Citroën C3 lo mueve su motor de tres cilindros de 1200 centímetros cúbicos, pero no se dejen engañar por estos números ya que aunque no lo crean, este vehículo tiene una velocidad máxima de hasta 176 kilómetros por hora, gracias también a los 80 caballos de fuerza. Su caja manual de 5 velocidades lo hace muy fácil para conducir en la ciudad, sobre todo cuando usamos la segunda y la tercera, que son las marchas que más se utilizan cuando estamos en el tráfico. Si ustedes me preguntan a mí para quién está diseñado este vehículo, yo les puedo decir que es sin importar la edad para una persona que se maneje mucho en la ciudad, ya que su consumo de combustible es muy amigable. Puede hacer hasta 90 kilómetros por galón. Es muy fácil de manejar, muy cómodo, muy amigable y gracias a su enseño compacto nos permite poder manejar incluso en la de las calles más angostas. El Citroën C3 que está disponible en Guatemala viene directamente de Francia, es por eso que cumple con todos los estándares de calidad y seguridad que se requieren en estos países, así que cuenta con bolsas de aire frontales, bolsas de aire laterales incrustadas en los asientos, el sistema Isofix para el anclaje de la silla del bebé, cinturón de tres puntos para sus cinco pasajeros, así como también apoyacabezas. Cuenta también con frenos ABS, frenos de disco en las llantas frontales y frenos de tambor en las llantas traseras. Como podemos notar tiene un radio de giro bastante amplio, no nos dificulta para nada poder girar en su eje lo que lo hace ideal para poder aparcarnos o para poder hacer cambiarnos de carril o este tipo de cosas. Citroën va rondando casi ya los 100 años de construir vehículos y a lo largo de estos años han pasado varias cosas que han identificado y han hecho única la marca. Otro dato curioso es que en 1933 rompió un récord único y es que en un Citroën se recorrieron 300 mil kilómetros en tan solo 134 días con una velocidad promedio de 93 kilómetros por hora. Esto fue a bordo de un Citroën 8CV. La verdad que para aquel entonces haber roto este récord fue algo único. Con un estilo propio, el Citroën C3 posee una fuerte personalidad. Su silueta innovadora y una arquitectura inteligente dan como resultado un vehículo dinámico y robusto. El bienestar a bordo se complementa con su gran superficie cristalada que incrementa aún más la sensación de espacio y de libertad. Quien se suba al Citroën C3 experimentará una gran sensación de conducción que impresionará a todos sus sentidos. Citroën busca ser diferente, eso lo podemos apreciar en sus diseños. Es por eso que los clientes pueden escoger entre ocho colores diferentes y así mismo personalizar sus asientos como más le guste. Si usted desea tener dos o tres colores, no importa, usted simplemente lo dice y desde agencia se lo brindan. Para el grupo Los3 es muy importante el servicio postventa. Es por eso que ellos en taller cuentan con un gran stock de repuestos, ya que en cualquier momento se puede necesitar uno. Y esto permite que el cliente no tenga que esperar mucho tiempo por su repuesto. También si usted adquiere un vehículo Citroën puede contar con una gara de tinta de dos años o hasta cien mil kilómetros. En conclusión puedo decir que este vehículo es ideal para la ciudad gracias a sus medidas y diseño compacto, a su eficiente consumo de combustible, a su suave y cómodo manejo y por qué no a su diseño diferente y vanguardista. Es por eso que si usted está buscando un vehículo de ciudad, lo invito a que vaya a cualquiera de las agencias de Citroën por parte de Grupo Los3 y lo ponga a prueba. Me despido de esta prueba de manejo, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por ver el video.